Lamentablemente Semiramis y Kuri están eliminados de Reto 4 Elementos. What's up soy Urem y bueno pues me encuentro aquí con Kuri y con Semiramis otra vez señoras y señores. ¿Qué pasó ahí? Esto es un déjà vu, parece que nada más tienen diferente color, un color más bonito, pero volvieron a perder otra vez lo mismo. La verdad es que yo iba a ganar, ya sabía que iba a ganar, no tenía rival, ni Adrian ni Mike, pero no podía dejar ir sola. Ayaja, no mientas, no mientas. No, no, la verdad es que me enfrenté a dos de los más fuertes, de los que yo veo como fuertes contendientes a ganar esta competencia y fue muy complicado. ¿Qué es peor? ¿Perder la primera vez o la segunda vez? Híjole, para como está la situación, perder la segunda vez. La segunda vez, ¿verdad? Sí, esta segunda vez porque al final del día yo sabía que la catapulta iba a ser como en donde literalmente se iba a definir todo y yo confié en que podía dominarla, pero me falló, me falló. Ahora sí sentiste que si tuviste tu corazoncito así chicharrón, ¿no? Sí, no siempre, o sea, desde la primera vez la verdad mi corazón se apretó así desde que perdí y ahora pues no es la excepción. ¿Y ahora qué prosigue? ¿Qué vamos a hacer equipo? ¿Ya no hay manera de regresarlos? Pues yo creo que nos vamos a quedar a reportear contigo, ¿qué te parece? ¡Ay, sí! Y hacemos el staff así de los divertidos de cuatro elementos. Yo voto porque se queden para un resumen de la semana, eso estaría de buen gusto. ¡Oh, está increíble! Bueno, pues ya está, ya quedamos. ¡Ya sentamos! Y por favor, cerremos el contrato. Es una lástima que se nos vayan, pero pues ni modo, así son las cosas. Yo soy Jurem y nos vemos la próxima. Síganos en redes sociales, arroba Jurem Rocas, arroba... Seminamis Huerta. Arroba J Curi 99. Arroba Reto Cuatro Elementos. ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias México! ¡No, no nos eliminen, por favor!